Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es real los datos. Da cuenta de algunos de los procesos que se están dando y algunas de las consecuencias que han traído ya estos procesos. Así es. La información que se dice allí es correcta. Es decir, algunos de los casos relevantes que han habido. Uno de ellos es efectivamente el caso denominado el caso Zingue, que se refiere a la contratación petrolera. En ese proceso están involucrados y procesados algunos ciudadanos altos funcionarios del Estado. Está el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex ministro de Estado Carlos Pareja Llanuzeli, el ex ministro de Estado Wilson Pastor y otros altos funcionarios. Ese proceso la fiscal, la doctora Diana Salazar Méndez, acusó por el delito de peculado. Ese caso, conocí yo, se encuentra con autodellamamiento a juicio. Es decir, se ha superado ya la etapa de investigación, de instrucción fiscal. Se pudo evaluar los aspectos procedimentales y los elementos de convicción presentados y está llamado a juicio. Juicio es la audiencia en donde propiamente ya se resuelve la situación jurídica ratificando el estado de inocencia que gozan constitucionalmente mientras no haya una sentencia firme o la condena. De hecho, este caso está aún por ser juzgado y ser sentenciado. Así es. Está llamado a juicio. En este caso ya no es de mi competencia. Mi competencia cesó el momento que resolví ya llamar a juicio y deberá ser conocido por tres jueces que conforman un tribunal dentro de la Corte Nacional de Justicia. El otro caso que se refiere, que suelen llamar el caso sobornos, ese caso lleva la doctora Daniela Camacho. Se encuentra actualmente en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Es decir, la jueza, doctora Daniela Camacho, tendrá que resolver si llama a juicio o si dicta un sobreseguimiento. De llamar a juicio, entonces deberá designarse un tribunal en donde, de la misma manera que refería en este caso, se resolvería la situación jurídica en forma definitiva. De manera tal que lo que podemos entender es que el sistema de justicia, particularmente la Corte Nacional, hemos conocido varios casos en realidad relevantes. Solamente, permítame, Gustavo, mencionarlos, en algunos de ellos he participado como juez ponente, como juez unipersonal o miembro de un tribunal. Por ejemplo, fui el juez ponente en una sentencia que ya se encuentra ejecutoriada, una sentencia condenatoria, al ciudadano Pedro Delgado, por lavado de activos. El primo del presidente. El primo del expresidente de la república. Del expresidente, correcto. Así es. De la misma manera, conocimos el caso del ex contralor Carlos Pollitt y su hijo John Pollitt, por un delito de lavado de activos. Ellos se encuentran con sentencia condenatoria. Fueron juzgados en ausencia porque la constitución y la ley lo permite para ese tipo de delitos. Hemos conocido el caso de asociación ilícita en el que está procesado Jorge Glass. Ese caso se encuentra con sentencia condenatoria ejecutoriada. Esa información que usted decía, precisamente da cuenta de que hace pocos días el tribunal del que formé parte, conjuntamente con la doctora Daniela Carabacho y el doctor Wilman Terán, decidimos rechazar o declarar improcedente el recurso de casación. Es decir, es el último recurso que él tenía dentro del ejercicio de su defensa y con ello la sentencia se encuentra en firme. Todos estos casos, doctor Saquizela, apuntan a que por lo menos no se están privilegiando y generando condiciones de impunidad en el país. Está, por otra parte, esto ya no es materia directa de los jueces, eventualmente podría ser la recuperación del dinero perdido, que es otra historia y hay otras iniciativas. Pero en todo caso, en todas estas situaciones, estos casos judiciales concretos, se ha administrado justicia y en muchos casos se ha llegado ya a sentencias contra funcionarios cuestionados. Así es, yo creo que en eso tenemos que ser, en verdad, claros, objetivos y es el cumplimiento del deber. Yo creo que el sistema de justicia y quienes formamos parte, particularmente la Corte Nacional de Justicia, en donde existen los casos llamados de fuero, es decir, de altos funcionarios, como usted dice, ha habido respuestas. Existen sentencias, existen respuestas en derecho. Yo creo que eso es muy importante porque, en definitiva, de eso se trata en un estado de derecho. Es decir, los ciudadanos, los que aspiran, es de una parte, lo ideal es que no exista corrupción, pero de haberla, que haya sanciones, que no se permitan impunidad, que haya una lucha contra la corrupción. Porque, además, no se trata solamente de delitos en donde las personas, por esos actos, podrían estar privadas de la libertad. Se trata de los recursos públicos, se trata de los recursos del Estado, por ejemplo, los recursos del petróleo, se trata de prejuicios al Estado y a la sociedad. Ese es el futuro del país, realmente, es el futuro del país de lo que se está hablando. Exacto. En algunos casos, un futuro que ha sido hipotecado, pero hay muchas cosas aún por salvar. Y, sobre todo, lo que señalábamos al inicio de este diálogo, restaurar un poco la esperanza de los ecuatorianos en que sí podemos tener un mejor país. Yo creo que, de una parte, además de las sentencias, tiene que haber lo que en derecho se llama la reparación integral, que entre otros componentes está, dicho en buen romance, la recuperación del dinero. Pero, luego de los casos concretos, yo coincido con usted. Es decir, debe haber ya un momento en este país que haya no solo la esperanza, sino la certidumbre de que es un auténtico Estado de Derecho en el que hay justicia. Por eso, precisamente, luego de un proceso de evaluación tan complejo que hubo en la Corte Nacional, yo digo, nosotros tenemos una enorme responsabilidad en legitimarnos a través de nuestras actuaciones en derecho, éticas, y que los ciudadanos recuperen la confianza en la justicia del Ecuador. Yo creo, honesto y sinceramente, que estamos en ese camino. Claro que hay que ser también muy enfáticos en decir que no solo depende de los jueces, hay tantos componentes sistémicos, sistema de justicia, y que escapa de las manos, al menos individual, de los jueces. Hay tantos componentes, pero yo creo que si hay esfuerzos en esa línea, ¿y qué creería? Que los ciudadanos debemos también contribuir a construir una cultura de respeto a la norma. Esfuerzos que ojalá se vayan convirtiendo en la regla general, doctor Saquizel. Esto más que para usted, para nuestros oyentes, lamentablemente siguen dándose cosas muy extrañas en el país. Allí está la situación del presidente de la Corte del Guayas, abogado Mansur, suspendido luego de conocerse el inicio de una indagación previa por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Allí está también la noticia que hemos dado en esta mañana, que se confirmó el día de ayer. Juan Paredes, el famoso juez que dictaminó una sentencia sin precedentes en Ecuador contra la prensa, contra Diario El Universo, está como presidente subrogante de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Las otras facetas de la justicia ecuatoriana. Pero no queremos ponerle a usted en compromisos para comentar estos delicadísimos temas, pues además tienen que seguir el debido proceso en el caso del juez Mansur, y lo de Juan Paredes ya es en buena parte historia. Pero quisiéramos ir más bien a un análisis suyo, esperando tampoco ponerle en compromisos que puedan significar prevaricato. Entendemos que las causas ya no están en este momento en sus manos y por eso le preguntamos simplemente un criterio. ¿De cuál es el futuro previsible para los dos más altos exfuncionarios del país, Rafael Correa y Jorge Glass? Bueno, yo lo que creo es que hasta esta parte, en algún caso yo conocí, ya resolví el autoimplemento a juicio, y pues hay que decirlo, en el caso SINGE me refiero, en donde el cuestionamiento es el manejo indebido del recurso público petróleo, que es considerado como recurso estratégico para la economía del Ecuador. En ese caso, yo considero, porque eso fue lo que resolví, de que hay fuertes, importantes elementos de convicción respecto de la existencia de un delito y la responsabilidad. Los jueces del tribunal que tengan en sus manos ese caso deberán resolver. ¿Cuál sería el delito? ¿Cuál es el delito que se ha configurado y que es parte de esta juición? La imputación que hizo la doctora Diana Salazar es del delito de peculado, es decir, de que en la contratación petrolera hay un perjuicio millonario al Estado y beneficio a terceras personas, a través, esa es la tesis de la Fiscalía, de una contratación petrolera con costos muy perjudiciales al Estado. Eso constituiría un delito de peculado, es como digo, la tesis de la Fiscalía y es lo que deberán resolver los jueces del tribunal penal. En caso de ser encontrado culpable Jorge Glass, ¿a qué sentencia se podría haber abocado? ¿Cuál es el rango de esta sentencia que deberán decidir los jueces? Hasta 12 años de privación de la libertad, pueden haber unas variantes, si es que existen agravantes, y además la reparación integral, que como he dicho, entre otros componentes, uno relevante, es lo que tiene que ver con la indemnización, es decir, el aspecto económico, porque hay un perjuicio al Estado. Jorge Glass, y esto le agradecería, me confirme, está actualmente cumpliendo una sentencia por tráfico de influencias. Él se encuentra privado de la libertad con sentencia condenatoria, yo decía probablemente que hace unos días nosotros subimos recursos de casación y quedó firme esa sentencia, por el delito de asociación ilícita. A asociación ilícita. Así es. Y por otra parte, se encuentra procesado, todavía no hay sentencia, en el caso motivo de nuestro actual diálogo, que es el llamado caso 5, por peculado. Peculado. Lo uno no tiene que ver con lo otro, es decir, esta sentencia de Jorge Glass, en todo caso sería acumulativa a lo que podría venir. Sí, y no tiene que ver directamente porque el de asociación ilícita, ese tipo penal tiene que ver que unas personas, un conjunto de personas, se asocien para cometer delitos. Entonces, en ese caso, la tesis de la Fiscalía fue de que se asociaron varias personas para cometer algunos delitos dentro de la llamada trama de corrupción de Odebrecht. Es el caso del Sionista. En cambio, este otro tiene que ver con la contratación petrolera. En aquel entonces, el ciudadano Glass era ministro coordinador de sectores estratégicos. Y los otros ciudadanos también, en su momento, ministros de Estado, el ciudadano Carlos Pareja Llanuzeli y el ciudadano Wilson Pastor. Esa, repito, todavía no hay sentencia. Deberá haber, de acuerdo a la ley, en muy poco tiempo, no sé, un mes, algo más, ya tendrá que convocarse a la audiencia. Dicha de paso, son audiencias muy complejas, audiencias que duran mucho tiempo. Por ejemplo, el caso Sobornos ha durado como tres semanas de intenso trabajo, de todos los días, mañana, tarde, a veces, en la noche, por la cantidad de información que se presenta tanto de parte de la Fiscalía como de la Defensa, y desde luego por los debates intensos que se entablan en las audiencias. Así son todos los procesos en general, pero estos sin duda tienen mayor información y por lo tanto complejidad. Asimismo, ¿cómo mira usted la situación del expresidente de la República, Rafael Correa, autoexiliado en Bélgica, evitando también una orden de detención que tiene en su contra? Me parece que en este caso es por el del secuestro del señor Balda. Del señor Balda, correcto. Al expresidente de la República, Rafael Correa, lo vimos recientemente en un foro en México, vanagloriándose de su honestidad, hablando de los atributos positivos de su gobierno, declarándose un perseguido político, exhibiendo con una especie de trofeo las casi 30 acusaciones, 30 casos que tiene que responder ante la justicia ecuatoriana. Hoy, nuevamente, ha enviado en un tuit informaciones señalando que la Interpol no emitirá boleta roja en contra de uno de sus cercanos colaboradores, Ricardo Patiño, quien se encuentra también allá. Antes de ayer, estuvo defendiendo al cura Tuárez. Esa es la actuación que, en muchos casos, en varios países, en esta guerra comunicacional que la va perdiendo Ecuador, Rafael Correa todavía recibe tribuna y una amplia cobertura de medios de comunicación muy serios en el mundo. Hay otra imagen que se ve afuera que la que nosotros vemos aquí de aquí, la importancia, o partiendo de allí, la importancia de su criterio sobre cómo se perfila el futuro del expresidente de la República en las casi tres decenas de causas que tiene en su contra. Yo creo que hay dos aspectos importantes de mi crea de juez que quiero manifestar. En primer lugar, nosotros, los jueces, de ninguna manera damos opiniones políticas ni de la actuación política de ninguno de ellos. Eso es muy importante decirlo. Ellos pueden hacer, están en su derecho a dar opiniones políticas. Le estamos pidiendo una opinión de carácter jurídica, como hemos hecho con Jorge Glass. ¿A qué se atiene? ¿Qué posibilidades tiene al frente Rafael Correa? Eso justamente voy a dar respuesta, sino quiero expresar esto por lo siguiente. De manera tal que lo nuestro no es una posición política. No debería ser. No lo es. Nosotros conocemos casos concretos. Y dentro de esos casos concretos, en donde se señalan casos de corrupción y la fiscalía investiga e imputa delitos concretos, sobre eso, resolvemos. A eso es a lo que quiero referir. Está claro. Claro. Y esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque hay ciertos ciudadanos, y por eso yo digo, la necesidad de nosotros de comparecer ante los medios y decir ciertos aspectos son importantes para la ciudadanía. No estamos antelando criterios, no estamos pervaricando, hay cosas que están resueltas, en fin. Pero muchas veces se quiere imputarnos a los jueces de que hay persecución. Yo como juez daré cuentas en cualquier momento a la sociedad y la hago. Yo doy cuentas por los casos concretos en donde encuentro pruebas o elementos de convicción y sobre esa base es mi actuar en derecho. Eso es lo que yo creo. Los actores políticos que digan lo que quieran decir y los ciudadanos si respaldan o no. Está claro eso, doctor Saquicela. Y esto es parte de las razones por las cuales usted está en esta conspicua posición dentro de la justicia ecuatoriana. Además, lo resaltamos el otro día, uno de los jueces mejor evaluados durante el proceso que acaba de darse. Muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, por eso es que tratamos de actuar de la manera más objetiva y más cuidadosa. Ahora bien, lo que usted decía respecto del futuro. Bueno, no podemos saber. Hay dos posibilidades. Es decir, o dentro de esos procesos hay sentencias condenatorias o hay sentencias ratificatorias del estado de inocencia. Son las dos posibilidades. ¿Qué es lo que sí puedo expresar? Lo que puedo expresar es que hay varios casos que han avanzado en las investigaciones que está a cargo de la fiscalía. En este caso, de la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal del estado. Y los jueces hemos ido resolviendo cada uno de estos casos. El caso sobornos, sabremos en los próximos días. La jueza Daniela Camacho tiene dos posibilidades. Sobre ser, eso significa que ella no encuentra elementos de convicción y en suma el proceso concluye a favor de los procesados. O puede llamar a juicio y de llamar a juicio habría entonces una audiencia de juzgamiento en el que puede haber la condena. Eso es lo que está ahí. Es decir, no se puede anticipar nada porque sencillamente dentro de un proceso debido corresponderá valorar en su momento y sobre esa base resolver. En el caso del ciudadano Glass, en cambio, existe ya sentencia condenatoria ejecutoriada por el tema de asociación ilícita. Y el juzgamiento está pendiente y hay llamamiento a juicio, que tal vez te lo hice yo, en el caso 5. Eso es, Gustavo. Culminemos con una visión de un tema internacional que es un referente ineludible para Ecuador, lo que ha pasado en Brasil. El caso Odebrecht, el caso Lavallato, conocido allá en Brasil, que incluía a Odebrecht y a otras compañías de construcción, se convirtió en un caso emblemático, no sólo para Brasil, para Latinoamérica. Allá hace pocas semanas se le dio la libertad a la ex presidente de Brasil, a Lula da Silva. Nuevamente, en esta semana, la justicia brasileña ha vuelto a conocer el caso de Lula da Silva. Han ratificado la sentencia y no solamente la han ratificado, la han ampliado de 12 años de prisión a 17 años de prisión. Quisiéramos su comentario sobre estos mega temas de la justicia que se ventilan allá en Brasil, que, reiteramos, son importantes referentes para lo de Ecuador. Bueno, absolutamente. Lo que sucede es que, particularmente, el caso de la empresa Odebrecht es de conocimiento público y es de conocimiento internacional lo que ha sucedido, incluso, en buena medida, dicho por boca de los propios personeros y ejecutivos de la empresa, de que, en suma, tenían una suerte de departamento armado para llegar a sobornar a altos funcionarios del Estado y conseguir contratación pública. De modo tal que lo sucedido en el Brasil es muy grave. Hay procesos de corrupción, lamentablemente, en varios países. Por ejemplo, en Guatemala también han habido casos muy graves. De modo tal que yo creo que en Latinoamérica la justicia está cumpliendo un papel relevante, quizá antes no visto. Es decir, antes no se había visto a presidentes, a vicepresidentes de la República privados de la libertad, sancionados o procesados. Quizá eso parecería algo quimérico. Yo he tenido, Gustavo, la oportunidad de estar últimamente por invitaciones, en cursos, en congresos, compartiendo con jueces de varios países. Estuve en México, estuve en Guatemala, en Colombia, y compartiendo las experiencias de los jueces. Y cuando conversamos en estos congresos, nos percatamos de que, lamentablemente, la corrupción tiene procesos similares, pero también coincidimos en algo positivo, que el rol que venimos cumpliendo los jueces en Latinoamérica viene siendo una suerte de sustento para el Estado de Derecho y la democracia. Yo por eso digo, hoy por hoy el rol del juez es distinto. No se trata solamente de resolver un caso concreto o de garantizar los derechos de los ciudadanos involucrados en un proceso concreto. Cuando hay, sobre todo, casos de corrupción, los jueces llegamos a un rol diferente, porque tiene que haber una respuesta a la sociedad, una respuesta que puede o fortalecer un Estado democrático y de derecho, o debilitarlo seriamente. Por eso yo creo que el rol del juez, hoy por hoy, es muy, muy distinto. Por eso reitero, Gustavo, gracias por su invitación, y a mí me parece tan importante poder opinar más allá de respetar los derechos de las personas, respetuoso en el proceder, no antelar criterios, no hacer adjetivaciones, pero sí, en realidad, dar a conocer ciertos aspectos que son relevantes porque son temas de interés social. Bien, quizá deberíamos haberlo preguntado al comienzo al doctor Saquizela, que le ha traído a la ciudad de Cuenca, sabiendo que usted es oriondo de esta urbe. Gracias, Gustavo. Bueno, yo siempre vengo, en realidad, o con mucha frecuencia, los fines de semana. Aquí tengo mi familia, aquí está mi mamá, mis hermanos, mis hijas. Algunas veces también vengo a dar clases. Otras veces estoy dando clases en otras ciudades del país. Estoy mucho, lo académico me gusta, me gusta mucho. Y me parece que... ¿Mantiene un nexo con alguna de nuestras universidades? Sí, con la Universidad de la SUAE, con la Católica, con la Estatal, a nivel de maestrías. Y cuando no estoy dando clases aquí, estoy en otras ciudades, estoy mucho en contacto con jueces, con fiscales, con estudiantes. Realmente es una vocación, es muy interesante porque yo creo que más se aprende que se enseña y la experiencia vivencial. En eso es en lo que me ocupo, aparte del trabajo propiamente como juez. Entonces, nunca he abandonado Cuenca, soy cuencano, orgulloso cuando me sienten el cantado en Quito. Somos muy, muy orgullosos y querendones de nuestra Cuenca. Es que aquí estoy este fin de semana. Bien, muchas gracias por su presencia y por compartir estos momentos con nuestros oyentes. Han escuchado al doctor Iván Saquizela, un prestigioso juez oriundo de la ciudad de Cuenca, que es parte de la Corte Nacional de Justicia.